Gracias, así es. Con esta llamada la ADP busca concretizar los acuerdos a favor del sistema educativo dominicano que contempla la mejora en la planta física de los centros educativos, además de la humanización de la jornada escolar extendida, entre otras reivindicaciones. Por su parte, el Ministerio de Educación informó que en los próximos días se pondrá en contacto con el gremio, con el que reiteraron tienen completado más del 95% de los acuerdos. Y esperamos ya en las próximas horas estarán anunciando esta continuación, ya que nunca se ha paralizado, de este importante diálogo que nos conducirá a un importante acuerdo que permitirá que la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes siga mejorando. Al hacer un recorrido por los centros educativos del Gran Santo Domingo, se observó la asistencia de los estudiantes y maestros. Los encargados de dichos planteles manifestaron que sus seccionales no pertenecen a los que convocaron a paro, por lo que tenían pautado continuar con sus actividades hasta este viernes 20. A nosotros como centro no nos había llegado esa información, de que la docencia iba a ser hasta el día 13. Nosotros sí sabíamos que todo iba a seguir normal hasta el día 20. Y así nosotros nos quedamos hasta recibir otras informaciones. La tenemos acordada hasta el día 20, con una serie de actividades propiamente institucionales. Los estudiantes participarán casi la totalidad de la semana, estarían hasta el miércoles, jueves, el jueves me parece. Y la muestra es hoy que estamos aquí. Lo importante es llegar a un acuerdo para solucionar todas las situaciones que hay entre ADP y el MINER. Los directores de los centros educativos manifestaron estar de acuerdo con las exigencias del gremio, aunque entienden que no es necesario afectar a los estudiantes. Jaycee Capellán, Noticias S.N.